Los vampiros han sido siempre bastantes tenebrosos, tienen ese lado oscuro y misterioso en ellos y lo que se me hace aún más espeluznante es que se ven como cualquier otra persona claro, tienen sus diferencias pero no nada tan exagerado que los haga ver tan diferentes esto lo pueden usar a su ventaja ya que pueden estar entre la gente común y nosotros nunca nos daríamos cuenta ahora les quiero hacer una pregunta, ¿qué harían ustedes si supieran que el lugar en donde viven está repleto de ellos? ¿correrían o se unirían a ellos aunque eso significara que les pudiera costar la vida? bueno ya con eso dicho les quiero dar la bienvenida a Dimensión Macabra yo soy Maiko Pina y hoy les traigo la reseña de Shiki así que comencemos Shiki es una serie de horror, gore y cosas super naturales contiene 22 episodios la cual la hacen bastante rápida de ver los capítulos se mostraron entre julio 9 y diciembre 31 del 2010 este anime fue producido por Daomi Animations quienes en el pasado han producido series como Dear S y Minami Kei la animación está bastante pasable para hacer un estudio de animación no tan reconocido claro no es nada que te va a apantallar pero podrás ver esta serie sin ningún problema aunque yo les recomiendo que compren el blu-ray ya que se ve un poco mejor este anime contiene a tres protagonistas principales el primero es Yuki un adolescente de 15 años el cual se ha movido al pueblo de Sotoba se movió junto a sus padres los cuales querían una vida más tranquila y fuera de la ciudad este personaje no es de mis favoritos y aunque sea el protagonista no estuve tan interesado en él estuve más interesado en el siguiente el director del hospital y el único doctor en Sotoba Toshio Osaki está casado con una muchacha llamada Kyoko la cual se convertirá en una pieza super importante para entender la epidemia de este pueblo este personaje se me hace bastante interesante ya que vemos todos los obstáculos que tiene que sobrepasar y las decisiones morales que tiene que tomar algunos estarán con él y algunos en contra en cuanto a las decisiones morales que él toma y cuando vean la serie verán por qué después tenemos a Seishi Muroi un pastor y escritor del pueblo de Sotoba es amigo de Osaki y él se convertirá en una de las personas que duda de las morales de él y una de las razones por la cual la siguiente protagonista se mudó al pueblo por último tenemos a Sunako Kinishiki una niña de 13 años la cual se mudó a este pueblo después de leer las novelas de Muroi Kirishiki es una parte bastante importante de este anime y no puedo hablar mucho sobre ella sin hacer spoilers ahora vamos a hablar de la historia la historia toma lugar en un pueblo pequeño en Japón llamado Sotoba un pequeño pueblo bastante tranquilo o lo era antes de que la nueva familia extraña se mudara ahí después de que llega esta familia extraña bastantes muertes misteriosas empiezan a suceder el doctor Osaki está a cargo de averiguar la causa de estas misteriosas muertes y aunque al principio pensaba que era una enfermedad normal ni él ni Yuki estaban preparados para lo que venía la verdad la historia se me hizo muy buena tomando el concepto que nosotros tenemos de vampiros y poniéndole su propia originalidad estuve en mi asiento durante toda la serie y aunque a veces estaba un poco lenta nunca llegó a aburrirme para los fans del horror esta serie no decepciona tiene temas bastantes oscuros que los harán dudar de sus propias morales yo le doy a Shiki un 8.5 de 10 este es un anime que mezcla el horror, el gore y el misterio bastante bien la animación no es nada fuera de lo común no es algo que te vaya a apantallar pero con la historia te olvidarás de esta falla si te gustan los vampiros o no esta serie te tendrá interesado hasta el final y confían en mi cuando les digo que este es uno de los animes más horroríficos y gore que he visto bueno eso es todo para el video de hoy si les gustó no olviden darle like y compartirlo con sus amigos espero les haya gustado esta reseña y nos vemos la próxima semana